Pues como decía, bienvenidos a todos al Grupo Fotográfico 1-7, una de las actividades que tenemos mensuales estar con un fotógrafo conocido y este mes nos toca Álvaro Vegazo, el fotógrafo de Huelva, que tenía yo muchas ganas de conocer porque llevo tiempo siguiendo su trabajo y me parece un trabajo muy interesante, así que me puse en contacto con él y aceptó el reto y bueno, gracias a Dios aquí lo tenemos. Así que yo no me voy a entretener mucho, yo creo que lo que nos puede entretener va a ser mucho más interesante que lo que yo diga, así que prefiero dejaros con Álvaro y comenzamos, ¿vale? Si queréis en cualquier momento intervenir no hay ningún problema, que se convierta en un diálogo, que también lo hace interesante y si queréis dejar preguntas por el chat, pues yo intentaré también transmitírselas, ¿de acuerdo? Muy bien. Yo voy a pedir apagar micro por si acaso se mete ruido, el que quiera hablar pues conecte y demás, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale, muchas gracias a todos. Bueno, gracias a ti, José Ramón y nada, dar las gracias a Ola 7 y a la Federación de la Luz de Fotografía por darme esa oportunidad, ¿no? De estar aquí compartiendo, repito, de fotografía que, como más adelante comentaré, pues, uno de mis ítems, ¿no? En relación a lo que es comprometerse con la fotografía, ¿no? El hecho de estar compartiendo pues experiencias o cualquier cosa relacionada con la fotografía, ¿no? Entonces va a ser una charla en la que, bueno, está dividida en varias partes. Entonces voy a empezar hablando de quiénes son mis referentes para que tengáis una idea de mis gustos, ¿no? Y entendáis un poco mejor el porqué de mi fotografía, ¿no? Creo que es importante que los conozcáis y, bueno, pues, haré algunas frases también de algunos de ellos que, la verdad, que a mí me sirven mucho y me identifico mucho con ellas y me ayudan a mi día a día en la fotografía, ¿no? Luego hablaré un poco de cuál fue mi punto de inflexión en la fotografía, ¿vale? Hablaré un poquito sobre lo que consiste para mí la fotografía, el tipo de fotografía que hago, hablaré también un poco sobre el acto fotográfico y también hablaré sobre qué debe de tener o qué debe de poseer una fotografía para que funcione, ¿no? Van a ser cuatro, esa parte va a ser cuatro diapositivas con textos, el resto ya son fotografías, para que no aburren mucho, ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues, ahondaré un poquito en lo que es la fotografía de calle, mis comienzos, las fotografías que hacía, el formato del libro que le di, luego, pues, cómo me haría otra temática la fotografía de calle y fui compaginando un poco con mis proyectos documentales que, bueno, pues, salí con el de Carmen de Boranza, que es el que está actualmente expuesto y hoy termina precisamente su exposición en Piedra Buena, en Ciudad Real y es el que, bueno, pues, he tenido la suerte de que haya sido emitido en el archival en el concurso Imaginera que organiza la Junta Andalucía a través del Centro Absurio Andaluceno. Y enseñaré un poco más de él porque es el que, a nivel documental, pues, que cerró ese año y mostraré más fotos de él, ¿vale? Así que, bueno, vamos a empezar un poquito con lo que son si me dejas esto, claro. No se ha quedado esto que no me dejas. Ahora sí. Vamos a empezar con mis referentes, como decía, ¿vale? En mi fotografía no puede faltar un referente a Lesbue, ¿no? Aunque sea un fotógrafo que viaja mucho y hace fotografías por todo tipo de países, al final nos consideramos como un fotógrafo de calle, ¿no? Hace las fotos de las calles, de los sitios donde va, ¿no? Entonces, es un fotógrafo que, bueno, me gusta mucho por cómo compone por planos, por capas, como vaya aquí. Un primer plano, el son de comercio de ardillo. Un segundo plano, este chico aquí a la izquierda, la mujer con el pañuelo rojo. Son dos planos más al fondo. Entonces, te llena el encuadre con planos y, para mí, este tipo de composición en fotografía de calle o documental son de las más complicadas porque tienes que hacer como si estuvieras pintando el cuadro, ¿no? Tienes que colocar los elementos sin que nada tape a nadie y nadie tape a nadie, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, es uno muy diferente porque, ya os digo, veo que es muy complejo este tipo de fotografías y las consigue con una facilidad palmosa, ¿no? Aquí, bueno, pongo una segunda foto de él porque también me parece fantástico cómo se llena el encuadre con colores primarios. En este caso, pues, azul, rojo y amarillo. Como sabéis, son los colores primarios. Y se llena el encuadre perfectamente. Y, bueno, aparte, le mete este componente humano con este, bueno, esta sensación, ¿no?, extraña de este chico ahí que ese punto de absurdo, ¿no?, después de su realismo que también algunas veces se va buscando la fotografía de calle, ¿no? Otro de mis referentes es David Allen Harvey, que, bueno, a pesar de que la han apartado de la agencia Maldon, como sabéis, porque está involucrado, bueno, como en un supuesto caso de abuso, ¿no?, lleva, creo que, desde el esfuerzo fuera de la agencia por esta polémica y, bueno, todavía creo que no se ha resuelto nada al respecto, ¿no?, de más de juicio y demás. Pero, bueno, su obra fotográfica está ahí y, pues, también es un referente en el sentido de también cómo veis, cómo compone el ritmo que le da a su foto, del mismo modo, cómo trabaja con distintas capas, ¿no?, y hay una frase de él que me gusta mucho, que dice cómo está ahí, no fotografía cómo se ve, sino cómo se siente, ¿no? Entonces, es algo que despedir un poquito del tema de las emociones y que muchas veces nos preguntamos por qué fotografiamos y todo tiene su explicación en el tema de lo que son las emociones, ¿no? Lo que hemos vivido desde pequeños hasta lo que somos hoy día, pues, de alguna forma, nuestra experiencia psicológica y tal a lo largo de nuestra vida, pues, hace que vayamos desarrollando unas emociones más que otras y, al final, por eso cuando vemos una misma foto mucha gente, a la mayoría nos aporta la misma emoción, pero no tiene por qué, ¿no?, puede que con la experiencia de cada uno, pues, aún reporte una cosa distinta que ha usado. Aquí, igualmente, pues, el uso de colores primarios, el cómo mezcla, el aprovecha la luz para fotografiar son las iluminadas y aprovecha las zonas de sombra para generar contraluces sobre fondos luminosos, ¿no? Y, bueno, pues, la composición que hay aquí, pues, para mí es perfecta, ¿no? Otro referente ya es de nacional, de paisano nuestro, Cristóbalara, es un fotógrafo que me atrae muchísimo por ese surrealismo que impregna sus fotos, ¿no?, que parece que no están bien terminadas, pero hay algo ahí que esconde detrás de, por ejemplo, en este ramo de flores, que hace que empiece a darle vuelta de qué está sucediendo ahí, ¿no? Se tratará de un entierro, se tratará de una precisión, entonces, esa incertidumbre que genera nuestro cerebro, bueno, pues, en alguna ocasión, Alfredo Oliva, supone que se lo ha dicho, nos gusta, ¿no?, a los fotógrafos, ¿no? Y también mucho al espectador, que a los fotógrafos les gusta, ¿no?, el tener que imaginar lo que está sucediendo detrás de, por ejemplo, en esta foto, este ramo de flores. Y, bueno, pues, como apunte esta frase, ¿no?, que dice, no soy un buen fotoperiodista porque me suelen interesar más los aspectos formales que lo que pasa en ellos. O sea, que al final estamos viendo que realmente a Cristóbal no le interesa lo que estaba pasando ahí, la acción está detrás del ramo de flores, y lo que le interesa es, pues, este aspecto, ¿no?, que él llama formal, ¿no? Aquí otra foto de Cristóbal ahora, ¿no?, pues, esa sensación de, bueno, pues, el niño ahí sobre la caja del camión con la cabeza cortada y otro niño más alto que a su mano. Fotos surrealistas que, como os he dicho antes también, se va buscando mucho ese punto de surrealismo en la fotografía de calle. Así que es verdad que aquí en España, pues, la luz que tenemos y demás, que es una maravilla, pues, buscamos otro tipo de fotos en la calle, ¿no? Vamos buscando más las fotos de este tipo, ¿no?, de luces, contraluces, ¿no?, aprovechar esto por lo que dan, ¿no? Y, sin embargo, por ejemplo, en países como Londres, países donde el sol, pues, no es tan... no asoma tanto como por aquí, lo que intentan es buscar más el mensaje, ¿no? Intentan buscar no todos los aspectos formales, sino más el mensaje o aspectos surrealistas que llegan al espectador. Otro referente para mí, no tanto por sus fotos, que algunas sí que me gustan, pero más por la filosofía, ¿no?, el cómo él, de alguna forma, abordaba o sentía la fotografía, ¿no? Él, con esta frase lapidaria, ¿no?, de hago fotografías para ver cómo se ve el mundo en imágenes, bueno, pues, es tan simple como eso, ¿no? Yo muchas veces también me he planteado, bueno, yo porque hago fotos, ¿no? Y es que realmente a mí me gusta cómo se ve el mundo en la foto, me gusta componer, me gusta rellenar en cuadre y que de alguna forma está todo ordenado, ¿no? Así que es verdad que este aspecto es más estético, ¿no? Hay otra gente que va buscando más el mensaje, que luego veremos, pero yo me identifico mucho con esta frase de Warwick, ¿no? De, ya es, hago simplemente fotografías por ver cómo se ven en fotos. Y luego también, él, persona que se quitaba presión en el sentido de que, bueno, él decía que su fotografía no tenía ninguna habilidad narrativa, que él, bueno, describía una fracción de tiempo y de espacio, pero no lo que estaba pasando. Y, bueno, yo ahí, a pesar de que esa afirmación él la repetía muchas veces, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque yo veo esta foto y, bueno, pues, para mí sí tiene una narrativa, ¿no? Y tiene una historia. Aquí también podemos entrar en si lo que está contándonos Marri Buñeo con esta foto es la verdad o no, ¿no? Tantas veces, como hemos dicho, que la fotografía es la gran mentira, ¿no? Que no cuenta la verdad, sino que cuenta lo que nosotros en ese pequeño rectángulo interpretamos que está ocurriendo dentro de la realidad, nuestra realidad, ¿no? Esta foto, pues, lógicamente, en el contexto que la rodea, pues, te puedes homenajear mil cosas, ¿no? Desde que, yo qué sé, pues, lo que queráis, ¿sabes? No voy a opinar porque cada uno que piense lo que quiera, pero, bueno, en ese aspecto yo difiero un poco con Winogran porque yo creo que sí, que alguna de las, la mayoría de sus fotos sí era capaz de transmitir con eso la imagen lo que estaba, lo que estaba ocurriendo o lo que él quería que nosotros lo interpretáramos, ¿no? Y he añadido, bueno, yo lo tenía hace mucho tiempo, pero he añadido entre mis referentes a Raúl Cañibano, que posiblemente sea considerado el mejor fotógrafo cubano por cómo compone, por cómo trabaja el blanco y negro, es un autor totalmente de blanco y negro y también tiene otras frases lapidarias que a mí me encanta y dice, ¿no es la fotografía? La buena. Bueno, ¿y cuál es la fotografía buena? Bueno, yo considero que la fotografía buena se necesita mucho tiempo, muchos años, mucha visualización de grandes maestros como ellos para saber de alguna forma diferenciar lo que es una fotografía bonita de una buena, saber diferenciar lo que es una fotografía tipo postal de una que te impacta o que tiene un mensaje o que te causa algún tipo de emoción, ¿no? Entonces, a mí Raúl me gusta mucho porque tiene un trabajo bastante potente sobre Cuba, de hecho, el último libro que he adquirido es Absolut Cuba, que es de él, que lo aconsejo, y bueno, son fotografías de muchísimos años que ha hecho en Cuba y al final sin querer pues nos cuenta la idiosincrasia cubana, ¿no? En todas esas fotos que tiene ahí recopiladas podemos ver perfectamente la cultura cubana y con fotos, pues ya os digo, muy potentes visualmente, mucho mensaje, mucho impacto, perfectamente compuesta como esta, ¿no? Que es una de las que más me gusta, ¿no? Como ya os digo, también yo estoy obsesionado con los planos, veis aquí tres, cuatro planos con las montañas a fondo, y ya os digo, es un referente que he incorporado, ya todavía ya hace tiempo incorporado, pero bueno, lo he incorporado a la presentación porque, bueno, si no, habrá que decir si hay alguno que tengáis notas y indagáis en la red sobre él porque le he organizado. Y bueno, ya después de hablar de mis referentes, que, bueno, por terminar, los referentes, mucha gente me dice, bueno, yo no tengo por qué mirar fotografías de otra gente, yo no quiero contaminar mi mirada, como ve, ¿cómo me está diciendo esa barbaridad? ¿Cómo va a contaminar tu mirada? Viendo a grandes autores, o sea, cuando uno mira a grandes autores, no es para copiar lo que ellos han hecho, porque lógicamente yo soy de los que piensan de que en fotografía está todo inventado, no es para copiar lo que ellos han hecho, es para que te sirva de inspiración para cuando tú salgas a hacer tu foto, de alguna forma todas estas imágenes que has visualizado de ellos en libros o en internet, pues te quedan en el subconsciente y luego ya, cuando tú estés en la calle o trabajando una cena o oye tu documental, de forma inconsciente te salga, ¿no? O sea, que tu mirada tú la vas a tener, lo único que ellos te van a ayudar a desarrollarla mucho mejor y antes, ¿no? Yo suelo decir que el el ver grandes fotos de grandes autores no te va a asegurar fotones, pero el no verla mucho menos, ¿no? Quiere decir que cuanto más insistas en nutrir tu mirada con obras de grandes maestros te van a facilitar mucho el terreno cuando estás haciendo fotografía. Bueno, concluyendo ya con lo referente y con esa apreciación, os voy a contar ya un poquito cómo fueron mis inicios. Yo, después de varios años probando todo tipo de temáticas, retrato, paisaje, deportiva, todo lo que buen aficionado pues toca, ¿no? Para ver qué le va gustando. Empezó a llamarme mucho la atención la fotografía documental, Semana Santa, El Rocío, La Virgen del Carmen, todo ese tipo de cosas me empezaron a llamar mucho la atención por esa carácter atemporal que tienen, ¿no? Costumbrista, tradicional, atemporal en el sentido de que perduran el tiempo, ¿no? Son tradiciones de muchísimos años, ¿no? Que están ahí y que de alguna forma pues se reviven todos los años y te permiten poder ir a fotografiar, ¿no? Entonces, como tenía esa inquietud con la fotografía documental, acudí a la verdad que es un taller que organizaban a los que yo considero hoy día mis profesores que son Julián Ochoa y Daniel César de Román que fue en Marruecos y, bueno, aquí veis una foto hecha en Chávez y, claro, aquello fue un punto de difresión en el sentido de que, de que, bueno, yo ahí llegué con un concepto de la fotografía que era el que puede tener todo aficionado pero me dieron una guanta sin mano hablando así, ¿no? Me dijeron, bueno, de aquí para atrás llámalo como quieras pero fotografía es eso que te vamos a intentar inculcar aquí en este taller, ¿no? Y entonces, el hecho de que nos pusieran actividades de tú tener que salir por las calles de la Medina de Tuam o por Chávez o tú diras que de alguna forma trabajar esas actividades o esos trabajos que te mandaban enfrentándote a otra cultura, ¿no? Interactuando con otra gente o la verdad es que aquello me enganchó hasta tal punto que me volvió prácticamente más a detrás y todavía no había llegado a San Lucas cuando ya estaba pensando qué podía hacer cuando yo llegara aquí, ¿no? a San Lucas, ¿no? Entonces ya os digo, yo no paro de decirlo allí a donde vaya, a cualquier sitio que me entrevisten o cualquier charla que doy, yo ya estoy eternamente agradecido a ellos porque la forma me abrieron los ojos en cuanto a lo que es la fotografía y, bueno, con la suerte de que, además, con la fotografía documental que era la que me estaba a mí de alguna forma empezando a gustar, entonces fue mi punto de inflexión que eso fue en 2015 y como ya os digo, bueno, pues me vine para San Lucas y, loco, para intentar ver qué podía hacer que estuviera a mi alcance y que yo pudiera documentar, ¿no? a la altura de mis responsabilidades, ¿no? y que me gustase. Entonces, como veis aquí, pues empecé a hacer un proyecto de oficios en extinción aquí en San Lucas de artesanía, de aquellos trabajos que se estaban perdiendo, he puesto aquí este paréntesis colectivo porque es un proyecto que empecé y aún no hemos terminado con otro fotógrafo amigo mío, con Aníbal Cáceres, con la idea de documentar el patrimonio humano que tenemos aquí en San Lucas en relación con los oficios que se estaban perdiendo, el tema de heredero, zapatero, antiguo salsa, ese tipo de oficios, ¿no? Pero bueno, como al final lo hicimos colectivo, lo ampliamos y decidimos recoger el máximo de oficios posibles que hubiera aquí en San Lucas y a día de hoy tenemos documentado 30 oficios y bueno, no lo hemos cerrado porque queremos darle una vuelta de roca al proyecto antes de hacerlo público, ¿no? y ya os digo, es un proyecto que le tenemos mucha ilusión porque es de aquí, de San Lucas y bueno, pues empezamos los dos prácticamente a la vez con esto de la fotografía documental y bueno, como os digo, algún día voy a grabar la luz, ¿no? La Semana Santa pues también era algo que me gustaba ni documentar, pero bueno, no es la típica fotografía cofrade, ¿no? Hay que diferenciar la fotografía de cofrade de la documental de Semana Santa yo me refiero a la fotografía a todo lo que está digamos alrededor del paso de la imagen del cortejo, ¿no? Esa, pues ahora mismo a día de hoy me llama muchísimo la atención el poder componer con los capilotes de los penitentes, ¿no? Que más adelante os enseñaré algo, ¿no? La carrera de Cabello de San Lucas que se celebra una vez al año pues también inicia hace unos años un proyecto en el que estoy haciendo fotografía del corte de calle, Con un golpe de flash y el de Carmen de Bonanza que se celebra cada 16 de julio que hay que caiga y bueno, pues el trabajo que a día de hoy a nivel documental tengo cerrado y que más tarde veremos fotos, ¿no? Entonces, como veis, quitando el de los oficios eran proyectos que a mí teniendo en cuenta mis responsabilidades personales y laborales pues me permitieran abordarlos, O sea, Semana Santa, una semana al año, carrera de caballo, dos ciclos al año de tres días, Carmen de Bonanza, un día al año, ¿no? Como veis, era algo que me gustaba, como he dicho, algo con cierto carácter costumbrista, con marcador carácter antropológico y que, bueno, pues a mí me atraían. Estos proyectos, bueno, como vemos aquí diciendo, la idea es desarrollarlo en varios años, ¿no? De hecho, son proyectos de los que yo no muestro nada, yo mi día a día más, como ahora comentaré, muestro más mi fotografía de cara, que es por la que yo me quito el mono de la fotografía, ¿no? Entonces, de mi proyecto no muestro apenas nada, alguna foto para decir que estoy trabajando sobre ello, pero yo procuro dejarlo todo ahí latente, madurándolo ahí, ya sea tres, cuatro, años, cinco, como ha sido el caso de Carmen de Bonanza, para que, bueno, pues al final ve la luz a modo de exposición, como ha visto en un pequeño catálogo, pues que ya la gente cuando vea la foto no le suene, no lo haya visto antes en las redes, ¿no? Entonces, con todo ello, bueno, pongo aquí la palabra compromiso porque todo ello me ayudó a mí ahí activiendo un compromiso pues con la fotografía, ¿no? el hecho de tener que estar pendiente de darle continuidad a estos proyectos, ¿no? Y ya como pongo aquí, la imposibilidad de poder estar documentando continuamente porque la fecha era muy señalada, ¿no? Como he dicho, y la necesidad casi, casi obsesiva de tener que hacer fotos o de forma muy natural me hizo que empezara a hacer fotografía de calle, pero no con la cámara, yo empecé con el móvil, ¿no? Haciendo las fotos de cosas que me llamaban la atención, yo tenía necesidad de hacer fotos, yo eché a andar estos proyectos, pero yo tenía la necesidad de hacer fotos, era algo que, que yo os digo, necesitaba, como decía Wally Winograd, de poder ver cómo se veía en un dos fotos y empecé a ver, a comprobar que con el móvil podía obtener algunas fotos en la calle y yo por entonces no conocía lo que era la fotografía de calle, yo empecé a hacer fotos sin saber que había un género que era la fotografía de calle o este fotografía como es el agrosajismo que se usa, ¿no? para hablar de ella, ¿no? Entonces, con el móvil pues lógicamente empecé a mostrar mis primeros miedos porque lo que hacía era muchos contraluces, sombras, en fin, ahí con mis primeros pasos se ven mis primeros miedos porque claro, yo también era consciente de que hay una ley que todos conocemos de la protección al honor, ¿no? y demás que eso fue de fotografía sin pedir permiso y claro, ese miedo lo tenía al principio, aún lo sigo teniendo pero cada vez pues, bueno, pues voy siendo un poquito más atrevido, ¿no? por así decirlo. ¿Y qué comprobé? Pues que la calle siempre está ahí, la calle está siempre a disposición de la fotografía y yo vi que podía crear mi propio mundo, ¿no? Empecé con con estos temas que os he dicho más esta temática, ¿no? De sombras, contraluces y yo me di cuenta de que era un filón para yo poder seguir practicando fotografía, ¿no? Entonces ya con el tiempo pues pasé a usar la cámara, empecé a romper si está la barrera, si tomé miedo, ¿no? Empecé a sacar a la gente que se podía reconocer, ¿no? Aquí en San Lucas la verdad es que el publicar una foto de alguien que se reconozca me cuesta porque además que te publiques algo pues todo el mundo se conoce y nunca ha tenido ningún problema pero oye, que mi primo, que mi primo le puedo pasar la foto y digo, bueno, espérate, a decir, no, no, que la va a encantar y la verdad es que nunca he tenido ningún tipo de problema, ¿no? A día de hoy. También descubrí que me ayuda a nivel emocional y yo practico el mindfulness lo que es el vivir el presente lo más intensamente posible y yo cuando salgo por la cámara como ahora comentaré yo conecto con todo lo que me rodea y me ayuda a aislarme completamente vivir el acto fotográfico pleno, plenamente y entonces lo considero como una verdadera terapia, ¿no? Y luego, bueno, vuelvo a poner la palabra compromiso porque al igual que con la fotografía documental pues empecé a comprometerme con la fotografía legal, ¿vale? entonces ¿qué es para mí el compromiso? Esto para mí es muy importante que lo entendáis. Primero, perseverando, pero no haciendo fotos de forma local, o sea, desmesurada, ¿no? la idea es cada vez que salga no traerte mil fotos sino traerte las menos fotos posibles pero que la hayas trabajado bien, ¿sabes? Lógicamente, si tiras mil fotos una traerá, ¿no? que te guste, pero no consiste en eso el acto fotográfico teniéndolo como un acto intelectual en el que piensas madura en la escena, ¿no? y estás ahí trabajándola hasta que pasa algo que tú has pensado y que al final eres capaz de captarlo, ¿no? Entonces, el perseverar es salir mucho pero haciendo las menos fotos posibles y aquí una buena base que a mí me hace muchas veces también cuando me he bloqueado es dejar la cámara digital a un lado y llevarme a la cámara de carrete a la calle, ¿vale? alguno me llamará loco pero a mí me ayuda a desbloquearme y a tomar esa pausa que muchas veces necesito para templarme y ver un poquito el porqué de ese bloqueo. El tener proyectos o proyectos que te ayudan a mantener cierta tensión, ¿no? Tú vas a a la calle y bueno, después lo comentamos si queréis y tú puedes hacer también un fotógrafo un proyecto basado en fotografía de calle, ¿no? Entonces, si empiezas con una idea premeditada pues ya vas a la calle con esa idea que te puedes encontrar y la puedes añadir tu proyecto, ¿no? O puede ser un proyecto encontrado, ¿no? Que tú vayas haciendo fotografía en la calle veas que tiene una conexión un hilo narrativo entre ellas y puedas decir bueno, pues voy a seguir en la búsqueda de este hilo para irlo digamos incorporando mi proyecto para intentar financierlo, ¿no? siendo espectador también una forma que aconsejo a aquella gente que os bloqueéis un poco con la fotografía es observar trabajos de otros es volver a lo que hemos dicho al principio a lo que son los referentes, ¿no? Ya os digo, no es por la idea de copiar sino de inspirarte de muchas veces poner los pies en el suelo o en la tierra es decir cuando te ves un poquito ahí con el euclap voy a abrir un libro de Raúl Cañivano o voy a abrir un libro de Nadia o de cualquier otro doctor, ¿no? Para saber que los grandes trabajos ya están hechos y bueno, poderlos ver y disfrutarlos porque lo mismo que cuando hay un estudiante de música pues lógicamente tiene que estudiar a Mozart, a Beethoven yo entiendo que si vamos a si nos gusta la fotografía y queremos enriquecernos de ella pues habrá que estudiar a los grandes autores y el cuarto ítem o cuarto aspecto que yo englobo dentro de lo que es comprometerse con la fotografía es compartiendo, ¿no? Bueno, lo que estamos haciendo aquí pues compartiendo un rato entre gente que nos enamora nos gusta muchísimo la fotografía, ¿no? Ya os digo, el peso de cada uno de estos ítems puede variar de una persona a otra o en mí mismo puede variar según qué fase o en qué grado de motivación esté con la fotografía, hay veces que estoy más motivado y salgo continuamente y a veces que a lo mejor salgo menos y soy más espectador, ¿no? En fin, que en esos cuatro aspectos pues me voy moviendo y la verdad es que el hecho de compartir, ¿no? Ahora mismo estamos compartiendo habitualmente pero también es agradable y enriquecedor pues el quedar con compañeros y tomarte una cerveza después de hacer fotografía y ver qué has hecho y ver cómo has trabajado la acera y de qué has obtenido. Una pregunta, Álvaro, ¿tú sueles salir solo o sales con gente? Yo suelo salir solo. Yo la fotografía ya os digo, entiendo cómo no estoy intelectual y tengo que estar aislado completamente de todo. El salir con gente al final lo que hace es que te despistas o incluso todo el mundo ve al final el mismo motivo o la misma escena, ¿no? Cuando he hecho fotografía, he hecho viajes de fotográfico con mi amigo, ¿no? Con Eduardo, Once o Antonio pues hemos salido los tres a hacer fotos pero llega un momento en que decimos en hora y media en este mismo sitio cada uno por su lado y cada uno independiente se va a hacer su foto, ¿no? Así que si es algo que prefiero hacer solo, hombre, lógicamente si es una oportunidad de hacer una quedada o quedar con algún compañero pues también se disfruta, ¿no? Pero la mayoría de las veces es solo, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo considero el acto fotográfico? Bueno, para mí las premisas esenciales hablando de fotografías documentales de calle no intervení por supuesto en la escena, ¿vale? Yo, todas las fotos que vamos a ver ahora yo no intervengo en la escena entendiendo que no intervengo en el sitio yo estoy físicamente en la calle, ¿sabes? O sea, que alguien venga hacia mí y cambie su dirección porque yo esté puede interpretarse como que esté interviniendo en la escena pero como mucho eso, ¿vale? Yo lógicamente no orquesto nada ni le digo a nadie al favor de poner esta aquí y tú allí eso no sería fotografía de calle, ¿vale? Bruce Davison en su proyecto de subway que hizo en el metro se considera un proyecto de fotografía de calle porque se considera un proyecto de fotografía de calle pero él se interactuaba con los personajes que ve en el libro. Hablaba con ellos unos diálogos cortos y disparaba. Y luego en los dos extremos tenemos al otro Bruce que es Bruce Giffen que no solamente nos pedía permiso sino que te metía el flag en la cara y te cegaba, ¿no? Entonces en fotografía de calle yo entiendo que tenemos esos dos esos dos extremos y tú ya ahí te mueves donde quieras, ¿sabes? ¿sabes? Es ya un poco a lesión, ¿no? Entonces puedes intervenir en la escena como a lo mejor lo hacía Bruce Davison en el sentido de mantener un pequeño diálogo con los fotografiados o como hace Bill Wilden que se mete en el paso de la persona que le viene para de alguna forma hacer que se mueva a su charla y dispararle entonces es un poco lo que se puede considerar como intervención en la escena y lógicamente no manipulando en el procesado ni quitando ni añadiendo elementos porque no básicamente lo que yo toco son los balances ¿no? el brillo el contraste un poco la sombra potencial mejor algún negro pero yo yo prefiero invertir el tiempo en la toma y el menos tiempo posible en la edición o sea yo puedo decir que por favor podré echar 3, 4, 5 minutos en la quemada para dejarla como yo quiero porque sí que es verdad que los visores electrónicos que traen hoy las cámaras nos ayudan a mí por lo menos me ayudan mucho a exponer la luz como yo quiero ya que ¿sabes? entonces básicamente un pequeño reencuadre sin lo mínimo que es algo que también hay que intentar trabajar el recortar lo menos posible la foto aunque es lícito pero el reencuadrar ya la toma lo máximo posible y luego ya os digo lo justo para que para que se note que hay un levantado de sombras excesivo ni que eso no no va conmigo luego ya el acto fotográfico se puede considerar como ya he dicho antes como un acto intelectual más consciente ¿no? yo estoy por la calle voy observando voy pensando me paro en un sitio porque uno encuadre que me gusta un fondo entonces pienso que pueda pasar alguien por ese fondo y voy trabajando la escena muchas veces me ha pasado que estoy trabajando una escena pensando en algo que va a ocurrir y con la misma sorpresa que ha ocurrido algo mejor de lo que yo me esperaba entonces esas satisfacciones llámalo suerte llámalo como quiera pero al final se lo da el siguiente el trabajar muy bien la escena y echar a lo mejor 15, 20, 25 media hora en una esquina que ha buscado un encuadre con una luz que te guste y luego claro aparte de todo ese acto todas estas acciones que hemos dicho que conllevas el acto intelectual pues controlar las condiciones de luz saber cómo vas a componer decidir si es color blanco y negro el contraste el ángulo de la toma si te vas a agachar si vas a hacer un poco plano cenital el el elegir color en blanco y negro la mayoría de nosotros yo en su día también cuando una foto no funcionaba en color pasaba en blanco y negro y a día de hoy intento hacer ejercicio de decidir antes de tomar la foto si va a ser en color o en blanco y negro o sea yo configuro la foto y digo mira esta escena la voy a trabajar en blanco y negro porque me atrae más en blanco y negro porque ya sea más minimalista o por los contrastes que dé o por la escala de crisis que presente y que me atraigan o esta voy a hacer el color porque decido hacer el trabajador en color y ya está o también puede ser un acto espontáneo más inconsciente de observar y disparar pero claro esto de observar y disparar esa rapidez ese acto espontáneo ¿cómo se consigue? pues lo pongo aquí conociendo muy bien tu equipo ¿vale? lógicamente saber configurarlo para que esa escena rápida no se te pase y entrena mucho tu mirada vuelvo a lo mismo ¿no? a los grandes autores ¿no? o sea cuanto mejor conozcas tu equipo cuanto más entrenada tu mirada más rápido vas a hacer ahora más espontáneo a la hora de ver algo en la calle que tú creas que te puede funcionar con fotografía de calle ¿no? y luego yo bueno pues pongo aquí una llave y lo englobo todo como he dicho como un ejercicio de meditación porque yo conecto los sentidos tampoco me gusta salir escuchando música me gusta estar pendiente de todos los sonidos en la calle ¿no? imaginaros estoy en una esquina de una calle poco concurrida y escucho he visto un encuadre y escucho unos tacones o escucho unos pasos lógicamente si estuviera escuchando música no lo escucharía y no me permitiría prepararme ¿no? para para el paso de esa persona que a lo mejor viene saliendo de una calle y ya con con esta última diapositiva termino el rollo creo que no hay dormido mucho ya pasamos a ver fotos ya ¿qué entiendo yo que debe tener una fotografía para que funcione? bueno pues para mí una imagen lo primero que tiene que hacer es emocionar ¿vale? se habla de esto pero tampoco saben lo que son las emociones las emociones básicas se conocen como la ira la alegría la tristeza el asco también la sorpresa ¿vale? entonces para mí una imagen debe provocarte una emoción ¿cuál es de las emociones que mayoritariamente provoca la fotografía de calle? pues normalmente alegría porque en mi caso me gusta mucho perseguir el humor en la foto o la sorpresa ¿no? por ese impacto que está pasando a ti ¿no? básicamente también puedes trabajar la tristeza en la calle la ira pero para mí son más complicadas quizás a lo mejor por como yo soy ¿no? que buscando ya te digo más fotos más surrealistas con ese punto de humor como veremos más adelante ¿no? y ello debe forzar al espectador a que se pare en ella y la lean una y otra vez y pregunte bueno y este tío ¿cómo ha conseguido esta foto? a mí esa foto que tú estás haciendo en un móvil ¿no? por poner un ejemplo y me haga pararme y decir ¿cómo lo has hecho? para mí es una fotografía que funciona ¿no? porque estás replanteándole al espectador que la vea ¿no? que la vea y que la relee y a mí en ese sentido me gusta mucho que hacer inteligente en el espectador en el sentido de que ni le pongo título a mi foto ni hago una descripción para condicionar la mirada del espectador yo creo yo quiero hacer inteligente al espectador a veces con el propósito de que de que vea lo mismo que yo he visto cuando tomo la foto o hay veces que sorprendentemente me han llegado otro tipo de mensaje ¿no? oye pues yo veo esto ¿no? y eso para mí me enriquece mucho ¿no? perdona Álvaro mira nos pregunta Gerard Alice ¿cuál sería un porcentaje aproximado la foto que considera buena hecha de una de las dos maneras o sea de manera más consciente o más reactiva o más inconsciente? yo creo que puede ser buena cualquiera de las dos ¿vale? lo que sí es verdad que en el acto más consciente puedes tener más al final el saber esperar el saber esperar y demás puede que el premio sea mayor que un acto más espontáneo ¿no? que sea más un acto más más rápido y que no te haya pasado no te haya dado tiempo a capturar yo pienso que el acto fotográfico como acto intelectual el peso de que la foto te salga más buena lo tiene lo tiene él ¿no? lo tiene este acto intelectual que no quiere decir que de forma espontánea puedas conseguir una muy buena foto ¿no? pero ya te digo eso requiere de mucho bagaje mucho tiempo conocer bien tu equipo para tener todos los crómetros controlados para que técnicamente obtener bien la foto y sobre todo que a nivel compositivo te cuadren todos los elementos y para eso se falta entrenar mucho tu mirada ¿qué cámara llevas tú ya? yo bueno a día de hoy llevo la que tengo aquí llevo la Ricoh GR que bueno pues a través de un de un concurso pues la conseguí porque fui finalista en un concurso de fotografía de calle internacional y me dio también el derecho a participar en un reto para ser embajado de la marca en Europa y bueno con la suerte que también lo conseguí ¿no? y es la que la que uso porque como veis es una compacta la puedo llevar a cualquier bolsillo en verano si es verdad que me resulta más complicado llevarla porque no tengo bolsillos tan amplios como los abrigos ahora en esta coca del año ¿no? pero la llevo en mi cinturón en una pequeña bolsita y y es la que llevo ventaja bueno pues portabilidad discreción ¿no? sobre todo portabilidad discreción y bueno ya ni que hablar de la calidad que te da aunque prácticamente como he dicho no hay que hacerle prácticamente después en el procesado nada a la foto ¿no? y eso para mí es importante porque prefiero el tiempo invertirlo en la toma ¿no? y y bueno pues recuperando un poquito el tema de la fotografía de funciones para mí también tiene que cumplir cuatro aspectos cada uno con su correspondiente peso ¿no? el impacto que es esa sensación que tienes tú cuando es una foto y te impacta ¿no? que dura dos o tres segundos ¿no? que es más inconsciente incluso antes de antes de la razón ¿no? y luego está el mensaje que ya va un poco más ligado a los sentimientos porque una vez tú ya has visto la foto y la ves ¿no? pues va la vas entendiendo va siendo consciente de lo que de lo que del mensaje ¿no? que lleva implícito ¿no? entonces la pieza la madura y eso sería lo que es el mensaje ¿no? menos intenso pero más profundo basado en tu propia experiencia ¿no? de tu vida y luego pues la composición lógicamente tiene un peso importante para mí también y la técnica puede haber fotos que te impacten muchísimo y que no tengan mensajes implícitos o sea no lleven ningún tipo de mensaje o puede haber fotos que sin ser impactantes te guarden un gran mensaje ¿no? puede haber o sea puede haber fotos que la composición y la técnica refuerzan el impacto puede haber fotos que la composición y la técnica refuerzan el mensaje o sea que todo está todo ligado ¿no? entonces en los concursos en muchos jurados el que ven muchas fotos rápido ¿vale? la nota va ligada a lo que es el impacto o sea ve la foto tan rápido que esta me gusta vea un 8 esta no me gusta ¿sabes? entonces en los concursos prima mucho esto sobre todo cuando tienen que visualizar muchas fotos no le da tiempo al jurado a pensar sobre el mensaje ¿no? si no es muy claro ¿no? y claro todo esto al final lo asombroso lo bonito para mí es que depende del rol del aprendizaje y la psicología del espectador una misma foto a mí me puede impactar por como me han educado mis padres o por como yo me he criado por mi entorno por mi ambiente a ustedes pues a menos nos impacta o a mí una foto me transmite un mensaje que a ustedes no eso es lo bonito ¿no? o menos normalmente las fotos que son más evidentes y que todo más o menos pues nos hemos criado en ambiente sano pues al final terminamos compartiendo ¿no? el mensaje que guarda ¿no? pero ya digo lo bonito de la fotografía para mí ¿no? que depende mucho de tu experiencia ¿no? de tu vida ¿no? y nada yo ya con esto he terminado un poquito el cómo yo entiendo la fotografía para mí lo que es el acto cómo es de funcionar espero que no haya ocurrido mucho ahora vamos a ver fotos espero que tampoco va a durar así que si no tenéis ninguna pregunta respecto de eso pasamos ya un poco a lo que es la mi trabajo de fotografía de calle ¿no? aquí la fotografía de calle como os he dicho fue por culpa de la documental ¿no? el hecho de esa necesidad de salir a la calle y y criando mi mundo ¿no? como dice José Manuel en una entrevista que le ha hecho J.B. Roja recientemente en su podcast la calle posee riqueza suficiente para crear tu propio mundo y es que yo no conozco a hombres que con tan pocas palabras diga tanto ¿no? es que en la calle es que ofrece tanto que si una persona creativa puede dar rienda suelta a ella y la verdad que puede obtener resultados que incluso puede sorprenderte a tener yo cuando empecé con la fotografía como os he dicho empecé mostrando mis primeros miedos hacia este tipo de fotos donde no se identifican a las personas pero como veis me aprovechaba todo lo que podía de la luz de la sombra de esos reflejos que genera la luz sobre esas cristaleras esto es en la entrada al Palacio del Congreso de Cádiz y está hecha con el móvil yo iba andando y la cena me llamó muchísimo la atención entonces pues estuve trabajándola de forma de que me coincidieran las personas justo donde yo quería ¿vale? entonces bueno estuve un ratito bueno hasta que conseguí esta foto que de hecho bueno pues lo que tenga ahí mi libro pues es la portada ¿no? que que va ¿no? en el libro ¿no? de tracitos de luz ¿no? el tema de los contraluces aprovechando fondo luminoso pues conseguí la silueta del factor humano aquí este padre con esta niña esto que veis aquí estos negros pues son estos contraluces estos son este es el techo de una atracción de los coches de choque ¿no? de los aquí en San Lucas aprovechando el atardecer ¿no? de la caída de la tarde ¿no? pues con esos colores azulados amarjados ¿no? aquí a la derecha pues la efectividad de la Virgen del Carmen pues igualmente aprovechando un fondo luminoso que en este caso es la pared esperando que pase alguien interesante interesante como por ejemplo ese señor con un sombrero y un cigarrillo ¿sabes? alguien que le dé ese punto visual que sume visualmente ¿no? a la fotografía y hasta cuando veis los colores ¿no? de la bandera el azul el azul del cielo ¿no? y tú previsualizas y te puedes esperar un cuarto de hora ahí hasta que pase claro yo previsualizo ese encuadre y ahora pues espero a que pase alguien y bueno pasa una persona le he hecho grabar una foto a lo mejor no no me termina de convencer ¿no? por la silueta generada y bueno en este caso pasó este señor y mucha gente me ha dicho oye eso que está pintada la pared que está pintada la pared es un contraluz es un contraluz aprovechando el fondo luminoso ¿no? entonces en este tipo de escena si me paro el tiempo que haga falta hasta conseguir algo que me atraiga ¿no? que me guste ¿no? aquí igualmente ¿ves? pues aprovechando los colores primarios en esta zona de la izquierda un primer plano donde le va la sombra y y conseguir bueno pues este contraluz igualmente con un fondo luminoso ¿no? aquí es todo lo contrario aquí lo que aprovecho es la luz para que me ilumine lo que realmente quiero que destaque ¿no? en este caso pues esta mujer en primer plano y luego el tranvía y aquí el hombre de fondo ¿no? es una foto en Lisboa es lo que llamamos carro oscuro una zona clara que ilumina los elementos de interés y una zona oscura pues que bueno pues a lo mejor no aporta nada y y consigo jugar aprovecharme de ello para que me aísle estos elementos ¿no? otra foto de claro oscuro bueno pues aquí estuve trabajando en la escena con la idea de que aquí a la derecha conseguí la celulita de una persona y que mucho aquí había el corte entre lo que es la sombra y la entrada de luz y me aislase algún elemento con la suerte de que en este caso me aisló el gorro de una chica ¿no? entonces bueno lógicamente luego la edición pues potencia un reloj negro para que para de alguna forma eh eh enfatizar ¿no? en el el claro oscuro ¿no? el uso del color eh preguntan si acostumbras a medir en puntual o sí medir en puntual y disparar en puntual ah disparar en puntual pues mido mido en puntual aquí bueno siempre tiento a sobre exponer para conseguir perdón a sub exponer para conseguir este efecto de silueta ¿no? aquí bueno también hay sombras como veis pero ya bueno pues voy incorporando también otro plano el chico de pasar a fondo intento rellenar el cuadre con colores primarios aquí tenéis la paleta ¿no? colores primarios con amarillo azul y los secundarios los que se generan de mezclarlos ¿no? entonces me gusta componer con colores ¿vale? me gusta componer con colores y que se vienen aquí pues en el uso del color el amarillo es una de mis debilidades como color primario como podéis ver aquí jugando un poquito con las líneas amarillas hechas verticales de la tubería hecha de la obra con el poste hecha amarillo reforzado con estas líneas horizontales blancas que generan el techo del autobús y la línea blanca del pavimento esta otra foto de aquí de la derecha está hecha de un coche está hecha en un semáforo y está hecha con mi móvil porque estábamos parados y me gustó la escena el color amarillo manzanilla de San Lucas que pone en el fondo ese hombre con el brazo fuera entonces saqué el móvil y hice la foto veis aquí el marco que genera que tiene la foto es el marco del interior de mi coche en el uso del color también voy buscando muchas veces pero tampoco es que me sesione con ello porque no tengo todos estos pares que veis aquí se supone que los colores complementarios bueno que son aquellos que enfrentados unos a otros en esta paleta pues visualmente a nuestro cerebro les gusta de esto podéis descubrir mucho más también lo he puesto por aquí creo que es lo más el libro de Tino Soriano de los colores y tú creo que el libro que mejor abordaría a día de hoy a nivel español lo que es el color de la fotografía aquí podéis ver este detalle del uso de los colores complementarios esto nada más que tener algunos pares en la cabeza por ejemplo el rojo con el verde si lo veis aquí si los enfrentamos pues pueden generar algún tipo de armonía vivación movimiento esto lo utilizan mucho las marcas si os fijáis mucho en la publicidad muchas de las muchas marcas utilizan el complementar colores para que visualmente pues nos atrapen el anuncio y caigamos en en la compra aquí como veis pues el par utilizado es el del rojo con el verde en estas dos fotografías aquí en este otro caso es el azul con el naranja si nos vamos atrás el azul o el naranja pues aquí aprovechando la caída de la tarde lo que es la adivinada hora azul me gustó el punto naranja el punto de color que le daba el los caballos este aquí y nada esperar que pasara alguien que le aportaba el factor humano y esta fue la que la mejor que más de mi criterio pude conseguir hay mucha gente que le da la sensación de que es una maqueta de que es un montaje por los elementos por las luces porque aquí la luz que hay es la de la farola que veis aquí detrás del coche no hay otra aprovecho pues de la iluminación artificial no de la calle y me han hecho algún artículo hablando sobre la foto y cómo consigo ese efecto maqueta que yo que yo no no tenía intención ninguna sino que bueno pues la toma después daba esa sensación mi idea era jugar con los colores como os he dicho más uso de colores complementarios aquí también pues incorporando un poco un poco el movimiento de las niñas está llenando el cuadro y la izquierda con esta portería y su sombra y bueno pues todas estas fotos que veis aquí no todas pero sin algunas pues ya había mucha gente que me decía oye Álvaro o sea todo el mundo me relacionaba con la fotografía de calle pero con fotografía de sombra contra luces y demás entonces yo yo quería tener otra amplitud de vista porque como he dicho la fotografía de calle la calle ofrecer una firmeza visual enorme yo quería tener otra amplitud de vista y probar otras temáticas que ahora vamos a ver de la fotografía de calle entonces como un punto y aparte de mi fotografía de calle pues edité este libro que lo presenté en 2019 y que contiene pues esos primeros años tres años y medio de mis inicios de la fotografía de calle y es un recopilatorio que que bueno en un principio hice para mí para tener mi foto porque yo soy de los que pienso que el final de la foto es llevarla al papel y era algo que de alguna forma saqué para mí lo que pasa es que bueno lo enseñé en mi entorno más cercano a mis fotógrafos aquí de San Lucas fotos familiares y me dijeron oye ¿por qué no lo lo pones a la venta? y me decía pero si esto es para mí el libro está el libro mola el libro no sé qué y bueno no sé y ya al final pues me animaron lo presenté le incorporé el famoso ISBN para su comercialización y y nada aquí tengo la posibilidad de enseñaros un el un audiovisual ¿vale? si no hay ninguna pregunta lo pongo ya si te parece José Ramón sí sí voy a dejar de presentar y voy a abrir enlace en YouTube ¿vale? ¿ya debe estar compartiéndose? sí sí se está compartiendo pues lo voy a poner yo espero que se escuche bien ¿vale? porque la verdad es que la música acompaña muy bien a los cambios de plano y ¿vale? ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal